Hola, muy buenas tardes. Estuvo de visita en la ciudad de Cúcuta el viceministro de Educación en este proyecto tan importante que han denominado el Día de la Excelencia. Se vino a hacer un reconocimiento a uno de los colegios públicos con mayor rendimiento académico del departamento norte de Santander. Santander ocupa el cuarto lugar a nivel nacional y por supuesto por eso lo quisieron premiar. Es el Instituto Técnico Nacional de Comercio. Sobre este tema habla el viceministro. Estamos hoy en el Día de la Excelencia Educativa en todo el país. Estamos en la ciudad de Cúcuta porque el Instituto Técnico Comercial de la ciudad de Cúcuta está en el cuarto lugar entre todos los colegios oficiales del país. Y tuvo un gran mejoramiento. Pasamos de 7.45 en el índice a 9.15. Estamos haciendo un reconocimiento al señor rector. El colegio, al estar ubicado entre uno de los cinco mejores colegios oficiales del país, va a tener unos incentivos. Y el mejoramiento que tuvo la ciudad de Cúcuta es uno de los mejoramientos más altos en la media que tuvimos en el país. Y es que los números son muy importantes para destacar en este logro que ha conseguido el Instituto Técnico Nacional de Comercio. Por lo menos la mitad de los estudiantes de este instituto están en estos momentos vinculados al programa Ser Pilo Paga. Los estudiantes en este colegio están recibiendo el mejor incentivo posible y es Ser Pilo Paga. En este colegio tuvimos 58 personas que recibieron Ser Pilo Paga el año pasado. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de los egresados de este colegio están siendo becados en las mejores universidades del país. Entonces, en este momento este colegio tiene más pilos que muchos departamentos de Colombia. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Al viceministro se le preguntó sobre la situación de conectividad a internet que deben tener los colegios para participar en muchos de los programas que impulsa el gobierno nacional. Infortunadamente, la situación del departamento norte de Santander y de los colegios en la ciudad no es la mejor. Habló de una cifra de 2 mil millones de pesos precisamente para ayudar a mejorar esta conectividad. Sin embargo, hoy por hoy, muchos de los colegios de la ciudad de Cúcuta no tienen conectividad de internet. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.